Buenas tardes, mi nombre es Juan Hidalgo, perteneco al Consejo Comunal Río Bono Sector del Balneario. En verdad, particularmente me siento muy contento porque hemos tenido una actividad bastante satisfactoria con unas prácticas que hemos realizado sobre subproductos de cacao. Fue dictado por un productor como es el señor Cándido Cepeda, en verdad fue bastante provechoso la actividad en el día de hoy. Muy bien, señor Cándido, algunas palabras sobre lo que lograste. ¿Hacia dónde nos dirigimos con todo esto? Bueno, pues la idea mía es que a un mediano o largo plazo la comunidad a través del cacao y el turismo tengan un bienestar familiar, económico, que mejore su sistema de vida. Y esa es la idea mía de formar la organización y que de una vez por lo menos con esta pequeña muestra hagamos el esfuerzo y arranquemos, arranquemos porque ya está iniciando la temporada alta del turismo como fue hoy ya subió bastante caro y al estar claro el río, entonces es donde se necesita, donde necesitamos tener productos para presentarle al visitante y entonces por ahí a los turistas. Y ese producto que tienes en tu mano, cuéntanos, de ese producto que hiciste hoy, a ver, ¿cómo se llama? Bueno, este que tengo aquí en la mano se llama porche crema y aquí en la bandeja tenemos la pasta de cacao que es la materia prima, la cual podemos ponerla en moldes, de ahí la puede uno vender en cierta cantidad o también la puede utilizar en otros subproductos, con tortas, panques, helados, y bueno, muchos productos. Si uno practica puede hacer bombones y muchos otros subproductos. Entonces la mira es que no solo los productores sino que también las familias de alrededor puedan beneficiarse del producto del cacao que es el cultivo y a la vez la materia prima que nosotros tenemos aquí. ¿Qué le podemos decir a los comerciantes y a las familias, por ejemplo, de las ciudades que están más cercanas, de Guanares, de Biscucuy, a Carigua, a Varinas inclusive, ahora ustedes están ofertando este producto, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se comunica con ustedes? Ya vamos a activar el sitio web, ¿verdad? Se va a llamar riohanus.com.be. Ahí pueden acudir y ponerse en contacto con ustedes de la comunidad porque ahí van a estar los teléfonos. Bueno, en este momento, por lo menos, frente de la escuela, las playitas, ahí pueden preguntar por este producto. Y ahí se les da información en lo largo que es el cacerío, a ver en qué otro sitio lo pueden conseguir. Correcto. Y pueden llamar al teléfono 0426 250 1136. Perfecto. O al 0257 80 88 309. Perfecto. Muy bien. ¿Algún otro teléfono? No. ¿Por acá? Bueno, usted... 0414 545 62 91. Bueno, lo último sería un mensaje a la gente. Cada vez que se compra un producto de la empresa de producción social, ¿verdad? La alegría de riohanus, cada consumidor que está haciendo, está apoyando un emprendimiento, ¿verdad? Con personas que ponen en práctica buenas, digamos, sistemas de producción amigables con el ambiente, ¿verdad? Cada vez que un consumidor compre un producto de estos, está apoyando al ambiente, porque ustedes promueven el cuidado por el ambiente. ¿Es eso correcto, señor? Señor Rajel. Sí, es correcto, profesor. A medida que las personas vayan aumentando las... yo diría que la siembra de cacao en nuestro sector, es una contribución más a la conservación del ambiente. Así es. Señor Rajel, una palabra de cierre, o alguno de los compañeros que está ahí también... Bueno, primeramente, pues, agradecer a Dios y a ustedes, pues, que nos han puesto en este trabajo. Compañero Cámbito, usted, profesor, gracias por esta ayuda que nos ha dado en estos días, esta reunión que hemos hecho muy importante. Sí, con esto ya, pues, estamos viendo el fruto de lo que nosotros producimos. Sí, así es. Bueno, que Dios y la Virgen de Coromoto, la fe por delante, ¿verdad? Amén. Nos ayude y que nos dé ánimo de no desmayar. Ustedes nos lo han enseñado todos estos días. La clave está en no desmayar. La clave está en mantenerse unido trabajando y seguir adelante, ¿ok? Felicitaciones, ¿sabes? Y bueno, ahora una sonrisa fina, porque si es la alegría de Ribanos, habrá que sonreír. ¡Y un aplauso! Gracias, gracias.